Evadidos de dolor y bañados en llantos, están los parientes, el mayor del ejército, José Antonio Santana de la Cruz, quien fue asesinado por antisociales, supuestamente para atracarlo. Elvania Flores está en vivo desde la funeraria, donde son velados los restos del militar. Con más detalles, adelante, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Además, rodeados de dolor e impotencia, están los parientes y todo aquel que conoció en vida al hombre que llevaba alegría a la gente. Me dejé en casa la vida, me dejé en casa la vida, cuando yo menos le pegaba a mi hija. Se trata del mayor del ejército, José Antonio Santana de la Cruz, quien fue asesinado por antisociales para atracarlo. La madrugada del domingo, según establece la policía, sus familiares piden ser esclarecido este hecho, ya que aseguran era un hombre de bien. Es el día de su casa a trabajar, de su trabajo a su casa, niños lo matan, llegando a su casa a trabajar. En medio del velorio del oficial, la gente externó su indignación. No hay problema con nadie, mi hermano no le hacía daño a nadie, mi hermano llegaba ahí a todas horas, mi hermano se dedicaba a la música. Ustedes saben que el que se dedica a la música, lo que trata de llevarle alegría a la gente. Nosotros estamos realmente indignados porque han querido vincularlo a otras circunstancias, que eso está muy lejos de ahí. El militar procreó tres hijos, además encabezaba la agrupación musical Emoción Típica y tocaba el acordeón. En momentos en que fue asesinado, también perdió la vida el locutor Manny Méndez, quien se encontraba animando la fiesta donde ambos salieron. José Antonio Santana de la Cruz fungió como escolta del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Se espera, sea mañana martes, cuando reciba a Cristiana Sepultura. Con esta información yo concluyo. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias Elvania por este reporte tan lamentable. Un abrazo especial para la familia y paz a su alma.